El pasado 30 de septiembre culminó el periodo de alivios financieros de los bancos por pandemia. A continuación, los avances que registran las instituciones financieras. Transcurrido un mes y medio desde que terminaron los alivios financieros para las personas impactadas económicamente por la pandemia en el país, los bancos informaron que mantienen acercamientos con los clientes. En el caso del Banco Nacional, se hizo un formidable esfuerzo en contactar a los clientes. De 12.000 y tantos clientes que habían por contactar, estamos en 1.900 clientes. La morosidad ha bajado en 3.08%, lo cual es manejable, ayudando y siempre el mensaje que enviamos a los clientes es acérquense al banco. El banco no quiere su casa, no quiere su carro, quiere ayudarlos. Y de esos 24.000 clientes, el 70%, ligeramente por arriba, ya están haciendo alguna clase de pago a sus obligaciones financieras. Y esto te dice mucho de lo que es el regreso a la cultura de pago del panameño y te dice mucho de lo que es la seriedad con el que el panameño maneja sus compromisos financieros. Aseguran que los clientes aún pueden lograr acuerdos de pago. Siempre echanse para acuerdos. Estamos conscientes de que había una pandemia mundial, mucha gente perdió sus fuentes de ingresos y los bancos van a hacer todo lo posible para ayudar a estos clientes hasta que retomen la normalidad. El plazo que terminó fue el de contactabilidad y ahorita estamos en el plazo de correr porque tenemos que reestructurar ese gran número de operaciones al 31 de diciembre. Pero habiendo contactado a los clientes era el paso más importante porque les permite blindar esa operación bancaria y entonces que podamos uno a uno estimar cuál es la mejor manera de poder acompañarlos en la reestructuración, en honrar los saldos que hayan quedado pendientes y darle el tiempo y todas las herramientas a nuestra disposición. Al 30 de septiembre faltaban menos de 400.000 clientes por negociar nuevas letras y plazos con sus bancos. Ciara Morris, Eco News.